Desde hace 10 años, un grupo de abogados le ha pedido a la ciudad que suspenda la disposición de basuras en una escombrera de la Comuna 13, donde, según ellos y sus clientes, estarían enterradas las primeras víctimas de los paramilitares en el barrio. Patricia Uribe. Silvia, las mismas zonas que fueron tomadas por el ejército y los paramilitares siguen la confrontación. Hoy la guerra entre urabeños y rastrojos dejó tres muertos y tres heridos. No, no, yo estoy acá cerrando, estoy cerrando, ahí tengo personal. El 16 de octubre de 2002, el general Mario Montoya, para ese entonces comandante de la 4ª Brigada del Ejército, dio la orden de tomársela como una 13 de Medellín. La razón, según el ejército, la policía y el DAS, el lugar era centro de operaciones de la guerrilla del ELN. Seis meses después, la Comuna 13 fue tomada por paramilitares del bloque cacique Nutibaga. Los familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos aseguraron que en el control territorial de los paramilitares desaparecieron hombres y mujeres. Tenemos 92 casos registrados, o sea, creo que eso ya es una magnitud que nos habla de lo que ha sido este tema de la Comuna 13. Muchos de los desaparecidos, de acuerdo a versiones de paramilitares en Justicia y Paz, fueron enterrados en la escombrera de la Comuna 13. Y hasta el momento la autoridad no han pronunciado, ni creo que hayan venido acá a mirar si es cierto o no. Hoy los familiares de las víctimas exigieron al gobierno el cierre inmediato de la escombrera. Y dicen que día tras día toneladas de tierras y escombros sepultan lo que ellos consideran la verdad sobre las víctimas. Como víctimas pedimos que cierren esta escombrera. Pedimos que la intervengan, que por favor hagan las exhumaciones que tengan que hacer para ver si es posible algún día encontrar a nuestros seres queridos y darles cristiana sepultura. Por las desapariciones de personas durante la operación Orión en la Comuna 13, hoy en día el general en retiro Mario Montoya está siendo investigado.